Son los ojos, el bandoneo, con gojas que se van Con el anochecer, y como un corazón, el hueco de un saguán Recoge la oración, que triste dice fiel mujer Lloró la milonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón La sombra cruzó por el arrabal, de aquel que a la muerte jugó su cuñal Dos viejos unidos en un callejón, elevan las manos por su salvación Y todo el sudor viaja en dolor, evoca unos trapas de amor Como vio a la arrabal, con largo estremecer, el toque de oración Dolor sentimental, embarga la mujer En tanto el bandoneo, la historia resa de un querer Lloró la milonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón La sombra cruzó por el arrabal, de aquel que a la muerte jugó su puñal Dos viejos unidos en un callejón, elevan las manos por su salvación Y todo el sudor viaja en dolor, evoca unos trapas de amor Y todo el sudor viaja en dolor, evoca unos trapas de amor